¡Little Baby Pump! Aeropuerto, aeropuerto El autobús se dirige al aeropuerto Por la ciudad La gente se sube al autobús Autobús, autobús La gente se sube al autobús Por la ciudad Que de maletas en el autobús Autobús, autobús Que de maletas en el autobús Por la ciudad La gente en el autobús va tan feliz Tan feliz, tan feliz La gente en el autobús va tan feliz Por la ciudad El autobús llega rápido al aeropuerto Aeropuerto, aeropuerto El autobús llega rápido al aeropuerto Y la gente baja ya El conductor del autobús dice Pasadlo bien, pasadlo bien, pasadlo bien El conductor del autobús dice Pasadlo bien, muy buen viaje Mira, hay cinco patitos Uno, dos, tres, cuatro Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuac, cuac, cuay Solo a cuatro vio regresar Uno, dos, tres Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuac, cuac, cuay Solo a tres vio regresar Uno, dos, tres Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuac, cuac, cuay Solo a dos vio regresar Uno, dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuac, cuac, cuay Solo a tres vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuac, cuac, cuay Y a ningún novio regresar La pobre mamá pata salió a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pata dijo Cuac, cuac, cuay Y a sus patitos vio regresar Este cerdito fue al mercado Y este en casa se quedó Este cerdito comió carne asada Y este otro cerdito no Este cerdito pedaleó Y a casa llegó Este cerdito golpeó el balón Y este regateó Este cerdito se quedó dormido Y este pasó el balón Este cerdito pedaleó Este cerdito pedaleó Y a casa llegó Este cerdito fue al mercado Y este en casa se quedó Este cerdito comió carne asada Y este otro cerdito no Este cerdito pedaleó Este cerdito pedaleó Y a casa llegó Este cerdito pintó unas formas Y este se disfrazó Este cerdito contó los números Y este un libro leyó Este cerdito pedaleó Y a casa llegó Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel Rápido y bueno Amásalo, adórnalo Y escríbele una vez Mételo en el horno Para mí y el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel Rápido y bueno Amásalo, adórnalo Y escríbele una vez Mételo en el horno Para mí y el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel Rápido y bueno Amásalo, adórnalo Y escríbele una vez Mételo en el horno Para mí y el bebé Bicori, bicori, doc El ratón subió al reloj Marcó la una El ratón bajó Bicori, bicori, doc Bicori, bicori, doc El ratón subió al reloj Marcó las dos El ratón bajó Bicori, bicori, doc Bicori, bicori, doc El ratón subió al reloj Marcó las tres Bicori, 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 doc Bicori, bicori, doc Bicori, bicori, doc El ratón subió al reloj Marcó las cuatro El ralón bajó, cico-ni-dico-ni-do El viejo McDonald tiene una granja, ia-ia-oh Y en esa granja tiene un cerdito, ia-ia-oh Con su oinka aquí, con su oinka allá Oinka aquí, oinka allá, siempre con su oinka Que el viejo McDonald tiene una granja, ia-ia-oh El viejo McDonald tiene una granja, ia-ia-oh Y en esa granja tiene una vaca, ia-ia-oh Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu, mu Su oinka aquí, con su oinka allá Oinka aquí, oinka allá, siempre con su oinka Que el viejo McDonald tiene una granja, ia-ia-oh El viejo McDonald tiene una granja Y en esa granja tiene un pato Con su cua aquí, con su cua allá Cua aquí, cua allá, siempre con su cua Qua su mu aquí, con su mu allá Mua aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oiga aquí, con su oiga allá Oiga aquí, oiga allá, siempre con su oin Porque el viejo McDonald tiene una granja ¡I, a, i, a, o! Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo D, I, N, G, O, B, I, N, G, O, B, I, N, G, O, B, I, N, G, O y se llamaba Bingo Muy bien, esta vez cuando la cantéis no digáis la B y dad una palmada Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo I, N, G, O, I, N, G, O, I, N, G, O, I, N, G, O y se llamaba Bingo ¡Qué bien! Esta vez no digáis ni la B ni la I Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo ¡Genial! Esta vez decid solo la G y la O Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo ¡Muy bien hecho! Esta vez cantad solo la letra O Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo Esta última vez solo dad palmadas Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo G-O, 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 G-O y se llamaba Bingo Cinco Cinco monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro Cuatro monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres Tres monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Dos Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Uno Un monito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Un monito saltaban en la cama Un monito saltaba en la cama Y el doctor le dijo a la mamá 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 setting para combatir No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo ¡Ey! ¡Tú! ¡Uh! ¿Has oído ese ruido? ¿Será un monstruo? Escondido No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo ¡Ey! ¡Tú! ¡Uh! ¿Has visto eso? Será un monstruo Allí de pie No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo ¡Eh! ¡Tú! ¡Uh! ¿Has visto eso? Será un monstruo allí de pie No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo en nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Muy bien chicos, esta vez no digáis la palabra cabeza ¡Hombro, rodillas, pies, rodillas, pies! Hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Muy buen trabajo, esta vez no digáis las palabras cabeza ni hombros ¡Hombro, rodillas, pies, rodillas, pies! Rodillas, pies, rodillas, pies Rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Rodillas, pies, rodillas, pies Lo estáis haciendo genial Ahora no digáis las palabras cabeza, hombro, rodillas, pies Ahora no digáis las palabras cabeza, hombros ni rodillas Pies, rodillas, pies Pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Y pies, rodillas, pies Lo habéis hecho estupendo Esta última vez cantadla con todas las palabras Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Las ruedas del autobús girando van Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad El bebé en el autobús llora y grita Gua, 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 gua El bebé en el autobús llora y grita Gua, por la ciudad La mamá en el autobús dice Ch, 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 ch La mamá en el autobús dice Ch, 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 por la ciudad La gente en el autobús charlando va Charlando va, charlando va La gente en el autobús charlando va Por la ciudad El timbre del autobús suena rin, 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 rin El timbre del autobús suena rin, 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 por la ciudad La gasolina del autobús hace clu, 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 Por la ciudad La araña Insi Wimsi trepó la canaleta Vino la lluvia y la arrastró Volvió a salir el sol y secó la lluvia La araña Insi Wimsi otra vez trepó La araña Insi Wimsi Trepó la canaleta Vino la lluvia y la arrastró Volvió a salir el sol y secó la lluvia La araña Insi Wimsi otra vez trepó Primero saca tu cepillo de dientes Después echa un poco de pasta Y ahora a cepillar Así es como se lavan los dientes Lavan los dientes Lavan los dientes Así es como se lavan los dientes Por la mañana Cepillo arriba, cepillo abajo Izquierda, derecha y dando vueltas Qué blanca sonrisa Que dará lo has hecho genial Así es como se lavan los dientes Lavan los dientes Lavan los dientes Así es como se lavan los dientes Por la noche Cepillo arriba, cepillo abajo Sigue hasta que quede blanco Luego di Buenas noches Lo has hecho genial Así es como se lavan los dientes Lavan los dientes Lavan los dientes Así es como se lavan los dientes Dos veces al día Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Desde el cielo tan azul Iluminas con tu luz Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Estrellita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Me pregunto quién serás Desde el cielo tan azul Iluminas con tu luz Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Antidante, el muro crezó Antidante, el muro crezó Antidante, el suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Antidante Pudieron a Antidante recomponer Antidante, el muro crezó Antidante, el muro crezó Antidante, el suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Antidante Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Antidante recomponer Antidante, el muro crezó Pudieron a Antidante María tiene un corderito Corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va detrás María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va detrás María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va María va, allá donde María va, el corderito va detrás El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh Y en esa granja tiene un pollito, ia, ia, oh Con su guau aquí, con su guau allá, guau aquí, guau allá Siempre con su guau aquí, con su guau allá, guau aquí, guau allá Siempre con su guau aquí, guau allá, guau allá Siempre con su guau pío, guau el viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh Y en esa granja tiene un cordero, ia, ia, oh Con su guau aquí, con su guau allá, guau aquí, guau allá Siempre con su guau allá, guau allá, guau allá Siempre con su guau aquí, guau allá El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tiene una granja, ia, ia, oh Y en esa granja tiene un caballo, ia, ia, oh Con su hi aquí, con su hi allá Hi aquí, hi allá, siempre con su hi Y su ve aquí, con su ve allá Ve aquí, ve allá, siempre con su ve Ve a su guau aquí, con su guau allá Guau aquí, guau allá, siempre con su guau Su pío aquí, con su pío allá Pío aquí, pío allá, siempre con su pío Pío el viejo McDonald tiene una granja Hi, 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 oh Me gusta sentarme en el orinal Es tan genial A veces tengo un problemita Pero no pasa nada porque cada día Lo vuelvo a intentar Hago pipí en el orinal Estoy creciendo, me hago mayor Ya no necesito el pañal Me gusta sentarme en el orinal Es tan genial A veces tengo un problemita Pero no pasa nada porque cada día Lo vuelvo a intentar Hago popó en el orinal Estoy creciendo, me hago mayor Ya no necesito el pañal Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. ¡Vamos! 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 Parpadean, parpadean las luces de emergencia, parpadean por la ciudad. El conductor del autobús dice siéntense, 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 siéntense. El conductor del autobús dice siéntense por la ciudad. La gente en el autobús va saludando, 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 saludando. La gente en el autobús va saludando por la ciudad. La vaca en el autobús dice mu-mu-mu-mu, mu-mu-mu, mu-mu-mu, mu-mu-mu. La vaca en el autobús dice mu-mu-mu, por la ciudad. Los niños del autobús dicen ja-ja-ja, 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 ja-ja-ja. Los niños del autobús dicen ja-ja-ja, por la ciudad. Las luces del autobús se entienden y apagan, se entienden y apagan, se entienden y apagan. Las luces del autobús se entienden y apagan por la ciudad. Las luces del autobús dicen ja-ja-ja, ja-ja-ja, ja-ja-ja. Cuando voy a comer me lavo las manos. Tras jugar en el parque me lavo las manos. Si estornudo o toso, con pipí o popó, me lavo las manos. Cuando voy a comer, me lavo las manos, tras jugar en el parque, me lavo las manos. Si estornudo o toso, con pipí o popó, me lavo las manos. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Bebé, quiere jugar. Lluvia, vete ya. Quiero jugar en el tobogán. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Incy Wincy, quiere jugar. Lluvia, vete ya. Quiero jugar en el carusel. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Pequeña mía, quiere jugar. Lluvia, vete ya. Quiero jugar en el columpio. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Pequeña mía, quiere jugar. Lluvia, vete ya. Quiero jugar en el balancín. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Todos queremos jugar. Lluvia, vete ya. El puente de Londres se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. El puente de Londres se va a caer. Se va a caer, se va a caer. Bella dama Supercerdito va a ayudar Va a ayudar, va a ayudar Supercerdito va a ayudar Bella dama Ahora el monstruo ya no está Ya no está, ya no está Ahora el monstruo ya no está Bella dama Y así el puente se salvó Se salvó, se salvó Y así el puente se salvó Bella dama Un, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve y diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Por qué un dedo me mordió? ¿Y qué dedo te mordió? Este meñín que de aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Un, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve y diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Por qué un dedo me mordió? ¿Y qué dedo te mordió? Este meñín que de aquí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¡Hola! ¿Crees que la puedes cantar conmigo? ¡Vamos! ¡Vamos a cantarla juntos! Si tú quieres canta conmigo Di los números, amigo ¿Listo? ¡Vamos! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¡Otra vez! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez La canción del uno al diez ¡Lo estás haciendo genial! ¿La cantamos una vez más? Porque si quieres canta conmigo Di los números, es sencillo ¿Listo? ¡Vamos! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez La canción del uno al diez Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! 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 ¡Aquí estoy ¿Qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? ¡Suscríbete al canal!